El Erechor del Mato Gómez 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 Buenos días. ¿Es usted don Anselmo García? Sí. Les agradezco que se hayan molestado en venir y hablar conmigo, Pero creo que no me interesa vender mi casa Y no pasa nada A ver, dice que no vende Pero vende Algo que no me interesa ¿Y qué? ¿Qué te doy? ¡Al salmo! ¡Cállate! Y como vuelvas a decirle algo a mis hijos Te mato Te mato, cabrón ¡Venga, alarma! ¡Al salmo!